Pero esta noche es para la gente del Teposal, Samuel Potosí. ¡Ahí nada más! Vamos a cantar en suerte las canciones. Esta se llama Carillo Santo, suéltate, primo. ¡Ahora! ¡Yoni! ¡Eso es bonito! ¡Es la toda la raza de Samuel Potosí! ¡Vale ya, Cerritos también! ¡Vale! Carillo Santo, mira cómo ando. ¡Toda la culpa la tienes tú! ¡Cámaro! Te quiero tanto, tú bien lo sabes. Eres mi vida y mi adoración. Carillo Santo, cuánto me duele. Que tus caricias no me engañó. Pero tú y yo, que aquí el diverso está cayendo mi corazón. ¡Cámaro! Y yo no te quiero perder. Sin tu cariño, y yo sin tus besos, si ando tomando, y este es mi copa, y este es mi copa. Un grito, un águila norteña. Ay, santo, cuánto me duele, que tus caricias no tenga Dios. Pero que tú y yo, que aquí en mi pecho, te está queriendo mi corazón. No, no y no, yo no te quiero perder. Que salga bonito. Sin tu cariño, y yo sin tus besos, si ando tomando, y este es mi copa. No, 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 no. No, 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 no. Un aplausos, amigos, por ahí, esta noche, acá en San San. Ahorita, ahorita en ese momento vamos a dejar a todas las mujeres que eran solteras. Pienso, amigos, André, ahora. ¡Eh! 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 Cuando un poco cerca de ti escuché, piensa morena que a ti te cantó. Por caminetas de mi encuentro empiezan de mi alma Lo que pretende ser inmortal por siempre está Si alguna vez el destino cambia nuestros caminos Y nos separa Por mi amor quizá lo logre que no se entró Y cuando lo difícil sería volar de tu linda cara Y cuando yo muera allá en el cielo Estar esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrás un amor como este Y cuando yo muera allá en el cielo Y cuando yo muera allá en el cielo Estar esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Y cuando yo muera allá en el cielo Y cuando yo muera allá en el cielo Y cuando yo muera allá en el cielo Que cansa celebrantes a todos los amigos La joya de luna Saludos a la raza de la joya de luna Vamos a cantar una canción que se llama Labio Broncos Porque ahora piden Bueno, por supuesto Se las cantamos a todos a ustedes Esta canción se llama Labio Broncos Para toda la raza por ahí que nos acompaña Les cantamos ¡Nos vemos! ¡Es el primo! ¡Adiós! ¡Nos vemos! 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 con eso nos vamos, ya está listo me dicen en paz no me dicen porque a todos los años me dicen en paz 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 ¡Gracias por ver el video!